Jesús Cintora ha dado una charla totalmente indignado que hoy hemos rescatado para que la veáis en el canal. Vamos a escucharla y comentamos. Yo mañana me puedo equivocar, pero a mí nunca me ha llamado nadie a un despacho para decirme te quitamos porque has contado esto que era mentira. Has contado esto, era mentira, hay un pollo de la leche, nos han denunciado, has tenido una condena. No, no, en este país hay gente condenada por mentir que está en las tertulias y hay gente que por contar lo que pasa la han mandado a su casa. Yo estoy en mi casa. Esa es la realidad. Y a mí me ha mandado a mi casa con un gobierno de Mariano Rajoy y con un gobierno del PSOE y de Podemos. Esa es la realidad. Guste o no guste, esa es la realidad. Unos lo hacen, otros lo permiten, pero esa es la puñetera realidad. Y diré más, y diré más, porque yo no me caso con nadie. Yo, como digo, soy... ¿De quién eres? Yo soy hijo de la Marilu, la carrasca. Punto pelota. A mí cuando me quitaron de las mañanas de cuatro, llamo a mucha gente, mucha gente. Algunos hasta presidente del gobierno, otros, hubo tweets de todo tipo, gobernaba Rajoy. Ahora cuando me han quitado de este, ha habido días que me llamaba con el fijo al móvil para que sonara, porque no llamaba ni Dios. Curioso, ¿verdad? De esta gente, y os aseguro que a mí no me han podido decir, no, es que dijiste esto que no era así, es que no... No. Luego pasa lo que pasa. Lo digo porque yo, lo siento, pero de sectario, nada. Yo, al César lo que es del César. Yo soy periodista y a mí me han puteado. Esa es la realidad. Pero no me han puteado a mí, me han puteado a mí y putean a la gente que sigue los programas. A mí, a un equipo, a colaboradores que venían. Es decir, y a la gente que seguía, es fácil. Esa es la realidad. Entonces, quien tenga que explicarlo, que lo explique. A mí me preguntan a veces, ¿por qué te quitaron? Que lo expliquen los que lo hicieron o los que lo permitieron. Yo, es que no lo sé, nosotros hicimos el trabajo que había que hacer. Esa es la realidad. Y saber no ocupa lugar porque lo estáis viendo. Y se ve cada vez más, y se ve con el modelo de televisión en algunos medios. Quisieran que la gente estuviera todo el día viendo chismes, chuminadas, que si tal sería con Pascual, que si este ha recolectado un tomate de un kilo, que si las fiestas de no sé dónde, que si el baile de no sé qué, que si la orquesta no sé cuántos. Pero, a carajo, ¿creéis que las cosas cambian en un país si no se cuenta qué ocurre con los que meten la mano en la caja? ¿Creéis que las cosas cambian en un país si no se cuenta si hay corrupción con un rey emérito? ¿Cuánto podría haber cambiado, por ejemplo, lo de la Jefatura del Estado si en su momento se hubiera contado y no se hubiera mirado hacia otra parte? ¿Cuánto hubiera cambiado? Entonces, ese tipo de periodismo es muy necesario. El periodista tiene que estar ahí para contar lo que ocurre. Lo contrario nos lleva a la censura, a mirar hacia otro lado y a no mejorar como sociedad. En este país hay gente condenada por mentir que está en las tertulias y gente que, por contar lo que pasa, la han mandado a su casa. Esto es lo que le ha pasado a Jesús Intora, que hacía un periodismo crítico. Ya veíamos cómo se despedía de lo que era su programa Las Cosas Claras. Aún así, la parte más interesante de esta charla creo que es esta. Esta es la parte que más me gusta. Cuando habla sobre los modelos televisivos, ¿qué es lo que quieren que veamos? Nos quieren distraídos. No nos quieren críticos. No nos quieren reflexivos. Nos quieren que hablemos de programas banales. Lo que veíamos, el control de la opinión pública. Que la gente no hable de lo que realmente está pasando detrás del Estado, detrás del poder económico. Esta gente no quiere una sociedad reflexiva. ¿Sabéis por qué? Porque entonces la élite, los que controlan la sociedad, perderían su poder y sus privilegios. Por eso, ellos primero controlan la televisión, después echan a periodistas como Jesús Cintora y mantienen a periodistas como Ana Rosa Quintana, Antonio Ferrera, Eduardo Inda, Vicente Vallés, Susana Griso, etcétera, etcétera. El control de la opinión pública es vital, es vital para mantenernos sumisos contra el poder. Por eso te ponen un montón de programas del corazón, un montón de telenovelas, un montón de fútbol, un montón de programas que no sirven absolutamente para nada para que no pienses, para que no te rebeles con la situación que vives. Grandes, Jesús Cintora, esperemos que lo veamos con algún programa nuevo porque estoy seguro que tendría muchísimo éxito y necesitamos periodistas críticos como él. Para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.